Cris, hago keto, hago dieta cetogénica, pero sigo teniendo mucha sensación de hambre, sigo teniendo mucha ansiedad por la comida. ¿Qué me está ocurriendo? Soy Cristina Piri, dietista especializada en dieta cetogénica, y hoy voy a hablarte de esta pregunta que me hacen mis seguidores tan a menudo. Cris, yo estoy en keto, pero ¿cómo que no se me quita el hambre? Yo sigo teniendo hambre. Venga, comenzamos. Desde mi experiencia personal, cuando comienzo a trabajar con nuevos clientes o pacientes, a las dos o tres semanas de estar estas personas en el plan, ir haciendo el plan propuesto, estas personas empiezan a hacerme ciertos comentarios al cabo de las poquitas semanas. Comentarios tipo, oye Cris, estoy muy saciada, me cuesta a veces terminarme lo que me pones en el plan. O Cris, ¿qué ocurre si llega el momento de la cena y ya no tengo hambre? O Cris, llega el momento de la cena y no tengo mucha hambre, ¿qué hago? ¿Me la salto o me obligo a cenar? O cosas como, Cris, nunca he sentido menos hambre que en este momento. ¿Crees que sea el momento ya de iniciar algún ayuno, 16, 8? Esto es lo normal que debería de ocurrir cuando, uno, llevamos una alimentación realmente cetogénica, una dieta bien implementada, una dieta con la suficiente cantidad de nutrientes y calorías que necesitamos y que además es fundamentalmente ketolimpia, es decir, alimentos puros y limpios. Una dieta sencilla, alejada de la necesidad de estar incluyendo todo el tiempo postrecitos, panecitos, pancakes, harinas de almendra, harinas de coco y estas exageraciones que hacemos muchas veces porque venimos de la alimentación del mundo moderno y creemos que podemos seguir haciendo todo igual, pero en versión keto y observar magníficos resultados. También ocurre esto de que tenemos el hambre muy regulada y mucha sensación de saciedad cuando, dos, llevamos una alimentación keto que tiene muy en cuenta, por ejemplo, la ingesta de proteína necesaria, la proteína es lo más saciante. Si no estamos cuidando la cantidad de proteína en la dieta y estamos consumiendo muy poquita, es más posible que tengamos hambre. Lo siguiente más saciante, la grasa. Estamos consumiendo suficiente cantidad de grasa saludable, estamos evitando las grasas proinflamatorias, estamos llevando una dieta dentro de los correctos porcentajes de macros keto. Si esto lo estamos haciendo bien, lo más probable es que nuestra sensación de hambre y nuestra saciedad estén muy, muy reguladas. Y punto número tres, estamos comiendo suficiente, suficiente para nuestros requerimientos y para nuestras necesidades nutricionales. No puede ser que nos pasemos de la dieta del mundo moderno a keto y sigamos sufriendo y pasando hambre y sigamos intentando comer como pajaritos. Sin embargo, como te digo, muchas veces recibo mensajes de personas que me dicen que bueno que están haciendo keto y que deberían o que esperan, por supuesto, ver una regulación del hambre y de la sensación de saciedad por la comida, pero que no les está ocurriendo, que siguen estando en una rueda de tener mucha hambre. Entonces, te voy a dar mis siete razones, ¿vale? Mis siete razones de por qué esto está ocurriendo desde la experiencia, ¿no? Desde lo que yo veo en consulta, para que tú también lo tengas en cuenta y para que evites que te esté ocurriendo a ti. Lo primero que observo es que estas personas que aseguran y juran llevar una dieta cetogénica, esa dieta no es cetogénica. No es cetogénica en las cantidades de nutrientes, no es cetogénica en la elección de alimentos y más bien en muchos casos es simplemente una dieta en la cual se han retirado las harinas de cereal, se han retirado las legumbres, se han intentado retirar azúcares, se han intentado, lo digo porque aún se van incluyendo de alguna forma. Y se parece más en realidad a esta dieta una dieta hipocalórica que una dieta realmente cetogénica. Si llevamos una dieta más bien hipocalórica, ¿vale? Con poquito alimento, con poquita cantidad, pues volvemos a estar en el mismo problema de siempre, ¿no? Y es pues no llevar una alimentación lo suficientemente saciante, satisfactoria y reconfortante como para sentir saciedad, sentirnos energéticos, sentirnos plenos y poder tener adherencia a la dieta. Punto número dos, estas personas que llegan a mí muchas veces veo que han consumido durante la época en la que ellas supuestamente han hecho quieto muy poquita proteína. Punto número tres, siguen consumiendo gran cantidad de azúcares y carbohidratos sin darse cuenta, ¿por qué? Porque no se han fijado realmente en los alimentos que siguen en su despensa y que contienen alimentos. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, que es muy clásico, ¿no? Y es personas que toman cápsulas de café y siguen tomando las mismas cápsulas, ¿no? Hasta que un día se les ocurre mirar los ingredientes y ver que esas cápsulas de cappuccino pues llevan un montón de azúcar y eso es simplemente un ejemplo, ¿no? Para decirte que... Incluimos muchos más azúcares y nos la cuelan mucho más de lo que pensamos. También, punto número cuatro, siguen consumiendo alimentos que pueden parecer encajar en los macros keto pero son alimentos que son proinflamatorios como, por ejemplo, los aceites refinados de semillas, ¿no? Mayonesas industriales con aceite de girasol al 60% de la cantidad de ingredientes. Punto número cinco, no se están nutriendo correctamente en cuanto a los gramos de proteína y grasa que necesitan y los porcentajes de macros no son correctos, no encajan dentro de lo que serían los macros óptimos keto. Punto número seis, siguen comiendo con miedo, con miedo a las calorías, siguen intentando comer como pajaritos, siguen intentando, y esto lo escucho mucho en consulta, intentar reducir el estómago, ¿no? Empequeñecer el estómago. Esto es más un mito que una realidad. No tienes que buscar reducir tu estómago, tienes que buscar reducir tu sensación de hambre a base de comer la cantidad suficiente de alimento, que sea realmente nutritiva, que sea realmente saciante, que sea realmente reconfortante y que tú te sientas bien. Y punto número siete, a veces el problema es diferente, a veces son personas que creen que llevan una dieta cetogénica cuando en verdad llevan una dieta alta en proteína, muy alta en proteína en la cual no solamente han retirado los carbohidratos o los han reducido al mínimo, sino que es que además han reducido al mínimo las grasas. Vamos a ver, tú necesitas tu fuente de energía. Si tú has reducido carbohidratos, por favor, dale a tu cuerpo grasa. Estas dietas pueden hacer, ¿no? Y de hecho me llegan a personas en consulta todo el tiempo que han hecho este tipo de dietas creyendo que eran keto, ¿no? Pero cuando me explican la composición de la dieta, pues ya entiendo que son dietas altas en proteína y bajas tanto en carbohidrato como en grasa. Estas dietas son peligrosas, ¿de acuerdo? O sea, porque nos van a llevar a enfermar, a tener poca energía. Necesitamos las grasas, son esenciales. Además hay ácidos grasos esenciales que hay que introducir a través de la dieta y hay que cuidar. Este tipo de dietas suelen funcionar bien a la hora de perder peso, ¿no? Y esas personas suelen ver, pues, un gran cambio. Pero lamentablemente son perjudiciales para nosotros. No se pueden sostener en el tiempo. Entonces estas personas lo que ven es que, bueno, que les ha ido bien, pero de alguna forma no las han podido mantener por razones obvias, porque se han sentido fatal a nivel energía, a nivel anímico, a nivel salud. Y han tenido que abandonar. Y como conclusión final, te lo digo de corazón, si estás haciendo las cosas bien, si llevas una dieta keto, cetogénica, bien hecha, bien estructurada, con suficiente cantidad de nutrientes, teniendo en cuenta, pues, qué hay que incluir, ¿no? Cuáles son esos nutrientes esenciales, en qué porcentaje aplicar los macros, qué gramos necesitamos de proteína cada uno. Bueno, pues, si haces las cosas bien, no vas a tener que sentir necesidad de comer a todas horas, no tienes por qué sentir ese hambre. Otro tema ya es que tu mente, ¿no? Que tu cuerpo a nivel fisiológico esté bien con la dieta y que tu mente siga yendo allá, ¿no? A ese producto que te gustaba tanto, que ya no puedes consumir porque, bueno, porque es un hiperprocesado, hiperazucarado y demás. Eso es otra cosa, el trabajar esta parte de la mente. Pero tú, físicamente, lo que es de forma a nivel organismo, no deberías de tener hambre a todas horas, no deberías de sentir esta sensación de siempre tengo hambre. Porque si la sientes de verdad, revisa, evalúa, reajusta, porque algo, algo no estás haciendo bien. Si te ha gustado este vídeo, por favor, apóyame, como siempre te digo, con tu pulgar para arriba, dame tu like, suscríbete al canal para no perderte ninguno de los vídeos que te voy a estar trayendo y mejor aún si te suscribes a tallerdesalud.com porque te vas a llevar una magnífica guía keto gratuita y un minicurso en tres vídeos y además estarás recibiendo cada día en tu correo una newsletter con tips valiosísimos para dieta cetogénica, ayuno intermitente, pérdida de peso y mejora de todos los marcadores de salud. Nos vemos tú y yo en el siguiente vídeo. ¡Gracias!